Las condiciones del tiempo seguirán bajo la humedad e inestabilidad generada por una vaguada asociada a un sistema de baja presión al sur del país, la cual mantendrá el ambiente propicio para aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por tal razón, el COE mantiene 18 provincias en alerta. En amarilla están Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Alta Gracia y otras 13 están en verde. En alto riesgo en las provincias alertadas y en el resto del país, darle un estricto seguimiento al parte meteorológico del Indomet y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia. En la costa atlántica, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto. Socorristas de la Defensa Civil recuperaron este viernes los cuerpos sin vida de dos pescadores que fallecieron al ser arrastrados por la corriente del río Jovero, en Miches, en la provincia del Cebo. Los cadáveres fueron encontrados en la fluente en Playa Arriba. Decenas de viviendas y cultivos resultaron dañados por las inundaciones causadas por los aguaceros que afectaron la noche del jueves el Distrito Municipal de Veragua, en la provincia de Espaillat. Debido a las precipitaciones, varios ríos y arroyos se desbordaron, afectando a numerosas comunidades. Las autoridades locales han comenzado a evaluar los daños, mientras que muchos residentes fueron evacuados de manera preventiva para evitar riesgos adicionales. Residentes de zonas vulnerables en la ribera del río Jaya, en la provincia de Duarte, temen que los aguaceros también provoquen inundaciones, por lo que piden apoyo de las autoridades para ser reubicados. Así es, Giovanni Paulino nos amplía en directo desde San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, como un eterno viacrucis han calificado los comunitarios en Barrio Azul la situación que padecen debido a las constantes lluvias y lo que representa vivir a orillas del río Jaya. Narran que las noches son eternas cuando anuncian fenómenos naturales que los obligan a vigilar el cauce del río por temor a que sus zahuares sean arrastrados por el agua. Anoche el río volvió a ser de la suya, prácticamente aquí no se durmió absolutamente nadie anoche con la desesperación de que el río vuelva a subir de nuevo, por lo menos la parte de aquí arriba subió más o menos hasta donde está el muchacho, pero la parte de abajo, la mayoría de las personas fueron inundadas lamentablemente por el río Jaya. Los comunitarios se mantienen en los espacios, observando y monitoreando el caudal del río exigiendo además a las autoridades que les sean entregados los apartamentos recién inaugurados para poder trasladarse y terminar lo que llaman una pesadilla. Desde que el río viene, ¡pam!, me la lleva otra vez. Aquí nada más no la mía, aquí como 13 o 14 casitas que el río siempre lleva cada vez que se entra. Tengamos alrededor, vamos como 43 años sufriendo esto. Reiteran que a pesar de las múltiples promesas de trasladarlos a un lugar más seguro, a la fecha se mantienen en constante espera. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias por ese informe. Ahora nos trasladamos a Dajabón, donde las autoridades buscan minimizar los daños a las zonas agrícolas antes del desbordamiento del río Masacre. César Montesinos con la información desde esta provincia fronteriza. Adelante. Muchísimas gracias. Así es como ustedes han adelantado. Debido a las lluvias que se han producido en toda esta zona en los últimos días, con el objetivo de evitar que el río Masacre y sus afluentes produzcan inundaciones a la zona agrícola de la parte baja de este río en Dajabón, se trabaja fuertemente en proyectos de rehabilitación y contención a través del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI y otras instituciones en la ribera del río Masacre. Creo que será necesario desarrollar obras de protección que impidan que las futuras crecidas que ocurran en este río impacten nuevamente nuestra producción y pongan en riesgo no solamente la producción agrícola, sino comunidades que se encuentran aguas abajo. Y a partir del día de hoy, varios equipos que hemos movilizado para esta provincia comenzarán a hacer algunas intervenciones inmediatas que son necesarias para facilitar el acceso de los productores a sus predios. Ha sido muy fuerte. Tenemos río que está roto por allá arriba, por la 28, por aquí por el rique número uno tiene un espacio como de unos dos metros a romper. Por aquí por el coco rompió por dos partes. Sí, 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 hay mucho, hay mucho. La mayoría, la mayoría en el sector, pues donde ahí primeramente abrió por ahí, eso lo tapó todo de arena y tierra, arrolla con espigas fuera. Se recuerda que como fruto de los aguaceros que han estado cayendo, más de 4.000 tareas de arroz y otros cultivos resultaron anegadas por las aguas de la crecida experimentada por el río Masacre y otros afluentes. Es toda la información que tengo en este momento desde Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Nos trasladamos ahora a Cuba porque el huracán Rafael afectó este miércoles con categoría 3 daños y un total de 3.266 viviendas en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Así lo informaron las autoridades de esa nación. En Artemisa, por donde Rafael tocó tierra el miércoles por la tarde, las casas afectadas suman las 2.825, según el diario oficial Granma, que cita a una reunión del Consejo de Defensa Nacional encabezado por el presidente govano Miguel Díaz-Canel. Las autoridades detallaron además que hay daños también en los cultivos. En España, las huellas de Dana en Valencia siguen siendo desaladoras a más de una semana de la tragedia. Las comunicaciones ferroviarias continúan cortadas, dejando barrios enteros completamente aislados. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Gemma Padilla nos amplía en exclusiva. Recorremos las calles del barrio de Los Grupos, en Benetúcer, donde los vecinos tratan de recuperar la normalidad una semana después de la catástrofe. Aquí estaba lleno de fango, un coche encima del otro, contenedores por todos los lados, la gente con mucho miedo. Y ahora más o menos, porque gracias a estos voluntarios, más los que vinieron, nos han ayudado muchísimo. Para recuperar un pueblo que quedó oculto bajo la riada. Está en mi calle, el agua llegó hasta aquí y todo quedó inundado, pero ahora como podéis ver está limpito porque los vecinos me están ayudando. No es el único vecino que aún con el miedo en el cuerpo nos relata cómo vivió el temporal. A mí me salió por aquí el agua, cuando salí de ahí. Gracias a un vecino que me cogió y me metí para el patio. Hasta el día de hoy, anoche, que nos han dado luz para poder cocinar porque estábamos sin luz. ¿Una semana sin luz y cómo vivían? Bueno, yo tengo familiares cerca que tenían luz, entonces apañaba un poco, pero aquí algunos vecinos, me imagino que entre ellos se han ayudado también. Es la tónica de estos días y la nota más solidaria que nos deja esta catástrofe, la ayuda entre vecinos. Poco a poco, el pueblo recupera sus calles, aunque quedan por delante días de mucho trabajo. Esta casa ahí te hará los alimentos para repartir. Recordándoles que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Allí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo esto con Twitter. Y también ahí mismo encontrará nuestra pregunta del día de hoy. Queremos saber qué opina usted sobre estos paros que anuncian el Colegio Médico y otros 11 gremios en todos los hospitales del país. Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S.I.N. En breve, sus comentarios. Adiós. A prisión, mujer acusada de golpear.